Vamos a cantar un tema nuevo referido a La Vuelta, dice así, con el Imposible Callejeros. El sueño de volver a Buedo, tengo hace muchos años Al barrio que un día un milico me desterró Por más que el periodismo no quiera, ya lo estamos logrando El sueño de tener una cancha como la de Tablón Volver a jugar en Buedo es lo que imagino En Avenida La Plata alentarte todos los domingos Volver a ser del local en donde nacimos En donde siempre debimos estar y donde juntos vamos a regresar No voy a morirme sin jugar otra vez En el barrio de Buedo donde te vi nacer Nunca te olvides, San Lorenzo, lo mejor.